Te he pensado toda la noche, aún me acuerdo de tu pose Ya no puedo más con esta ansiedad Que me dejaste, solo te marchaste Y ni me avisaste, ¿por qué será? Y ahora que tú te vas Me tienes loco pensando en nosotros Solo quiero más Baby, no me sueltes, solo ven y vuelve La nota me tiene más Y me rompiste en dos De una a lo nuestro ya se acabó No lo cuidaste y se murió Como cristal ya se rompió Y me dijiste bye Ya no recibo el goodnight Ahora no paro en rolar Porque te vas Me acuerdo en la playa Juntos en la cama Botella de champaña Aquí nada te falta Me acuerdo en la playa Juntos en la cama Botella de champaña Aquí nada te falta Y ahora que tú te vas Y ahora que tú te vas Me tienes loco pensando en nosotros Solo quiero más Baby, no me sueltes, solo ven y vuelve La nota me tiene más Y te pensaba Siempre que prendo se me viene tu mirada Y esos recuerdos es como cuando te daba Tú no le bajabas Hasta lo gritaba Sé que ahora me extraña Y qué más No sé qué será Me tiene imaginando si regresará Riqui y ella Rompiendo De la nota pa'lmundo Flaaa Rompiendo Rompiendo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.